En mi búsqueda de juegos de este 2023 me he encontrado con uno que no me esperaba y es Atomic Heart Un videojuego en que la madre Rusia cae y nosotros tenemos que salvarla mediante tiros, reventones, a robots, a todo, diestro y siniestro sangre, víscera, destrucción, todo lo que os podéis imaginar en este FPS de hostias por doquier Pero si piensas que eso es lo mejor, chequea tremendos robots No sé qué es más perturbador, la verdad Si que le hayan puesto semejantes globazos a dos robots que solo tienen la misión de darte una llave o de estar peleando directamente con la fucking bola de el puto Mister Increíble Que de verdad, que cuando lo vi, es que telita, la referencia Pero antes de eso, volvamos a por qué cojones se han tenido que hacer dos robots de dudas Es que no tiene sentido Pero seguro que os estaréis preguntando si el juego es realmente tan bueno No digo yo que tenemos la fucking mejor abuela del universo Que no solo nos llama nenaza durante todo lo que llevo de juego Sino que nos proporciona armas, refugio y lanzacohetes De verdad, la escena de la vieja de los cojones es tremenda Tiene los ovarios como dos huevos de avestruz Y por si aún te has quedado con la duda Hay máquinas pervertidas durante todo el juego También os digo que después de ser Mister Increíble por unos cuantos minutos Me ha parecido tremendo el juego Y es por eso que se ha confirmado que están trabajando en Atomic Heart 2 Tiene solo de pensar en lo que se nos puede venir Pues tela Lejos de todo, yo creo que el juego no estaba esperado para tener tan buena aceptación Es un fallo ruso, prácticamente, yo creo que estaréis de acuerdo conmigo En el cual tenemos un sistema de armas que es muy tosco, al igual que fallo Y que por otro lado tenemos el añadido de la mano Que podemos congelar, podemos tener un escudo, podemos utilizar telequinesia Y además podemos meternos vida por la mano Que como todo el mundo sabemos, curarse por la mano es muy famoso en los videojuegos Ya sea en Resident Evil, en The Last of Us O en cualquier otro juego que siempre se cura en la mano Pero no el cuerpo, aunque te lo hayan reventado Pero sobre todo me alegro de que vaya a tener una segunda parte Porque están apostando fuerte por nuevas IPs No solo sacar remakes, no solo sacar secuelas Sino que intentan apostar por esas nuevas IPs, nuevos videojuegos Que al final son las que intentarán en un futuro seguir sacando secuelas Y seguir sacando remakes de los mismos Pero este juego, aunque sea verdad que tiene muchos toques de muchos videojuegos conocidos Es muy divertido, es muy frenético Y yo creo que tiene una dificultad Una inteligencia de la propia dificultad del juego Un poco absurda Pero al final, si le pones un poquito de maña y esfuerzo Te lo puedes pasar Y es por eso que el estudio ya está preparando O por lo menos pensando cómo continuar esta aventura Que yo ni siquiera todavía he terminado Pero por lo menos ya tengo planeado seguir Lógicamente ya que si se está preparando una secuela Que menos que darle una oportunidad Así que yo voy dejando por aquí Que me quiero volver a convertir otra vez en Mr. Increíble Y darme de hostias con la bola notante Y si queréis la fuente de la información Pues simplemente te coges el ordenador o el móvil Y lo buscas Que coño, es que lo tenéis al alcance Y tampoco es tan complicado meterse en internet ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!